Buenas noches, haciendo acá la cobertura de una nueva edición de Historias Breves, edición número 17, con uno de los cortos, la verdad, muy resaltados acá en la edición, que es el corto de la medallita con el protagonista. Buenas noches, felicitaciones y la presentación es tuya. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Yo soy Juan Manuel Correa y efectivamente soy protagonista de un corto maravilloso que se llama La Medallita y que es sobre la vida de Cátulo Castillo, que muchos lo conocíamos por sus tangos y a mí particularmente cuando me llegó el guión descubrí que fue un gran boxeador. Entonces es la vida de él, la vida de su infancia cuando boxeaba y su posterior vida escribiendo tango, ¿no? También quisieron hacer un homenaje al cine argentino, con muchos guiños, al cine de blanco y negro, los primeros síntomas de una cinematografía recién naciente, incipiente, ¿no? Sí, también eso, un guiño y un reconocimiento al gran trabajo que había atrás de cámara y en la postproducción del cine para que la película que se filmaba se terminara en una gran historia, blanco y negro y cine mudo, no sonoro, ¿no? ¿Cómo fue componer este personaje y qué personaje contarle que componés a la gente? Y fue difícil, trabajamos bastante con el director porque por fuera con mucha polenta, él me pasó mucho material sobre Cátulo, empezó a pasar material, yo lo conocía, insisto, sus tangos, sus poemas, pero en el fondo internamente tenía esa contradicción de que le habían dicho qué día se iba a morir. Entonces, ¿cómo construir esa sutileza de ir al frente pero a la vez tener ese temor de la incipiente de la muerte, ¿no? A través de que le dieron la mano y le dijeron che, te vas a morir. Pero trabajamos mucho con el director, hemos ensayado varias veces, así que fue un placer trabajar. Siempre es un placer. Siempre digo que este tipo de personajes a uno le dejan el alma satisfecha. Este corto fue hecho en la ciudad de Avellaneda, en la estación del ferrocarril, ¿y también fue auspiciado o no por la municipalidad? Lo del auspicio no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí sé que... Sí, creo que fue auspiciado por el Instituto de Cine. Exactamente. Y firmamos ahí, Avellaneda es... yo tengo mi corazón en Avellaneda, viví en Wilde muchos años, fui a la escuela de Wilde, o sea, fue mi vida, mi infancia, así que fue un placer firmar en Avellaneda, en la vieja estación de ferrocarril de Avellaneda, así que aprovecho para mandarle un saludo a todos los vecinos de Avellaneda. Bueno, muchísimas gracias desde ya y bueno, invitamos a Carlos Televidente a sumarse a la nueva edición de historias breves, así con una joyita como es el corto tuyo. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Muchas gracias.